Aunque pasen mil años, yo siempre voy a estar esperándote. Porque no hay nadie en este mundo que te quiera tanto como yo. Nadie. Que sabes que te quiero, que te quiero desde siempre. Necesito saber todos los días que me quieres. ¿Estás enamorado? Mucho. Por eso no puedo dejar de quererte. No puedo aunque lo intente. Aunque lo intente con todas mis ganas. No voy a ser capaz nunca. Yo salto. Si tú te quepas, yo ando. Yo no salgo de casa sin pensarte. Yo no me quedo con la gana de mirarte. Yo no me entreno para ser tu semejante. A mí me gusta tu querer y tu desaire. Por todas partes, si no un hombre va en el aire. No es que me queje, pero lo tuyo es de tratar y sí. No la mire y que me ha dicho mi madre. Te deja el alma para niños los tomates. No somos seres ni para estar en el bastante. No es un pedre de mis alas de volar al aire. No quiero gritar, pero un susurro me responde. Que no me habla hasta que cambie, cambie. Un pasito por mi calle. A distancia por el viaje. Yo me he quedado para ver si puedo verte. A mí no importa que no tengas ojos verdes. Tú, me gusta tu mirada negra, bebé. Tú, me gusta cuando solo hueles a champú. Te estás por la casa dándome calor. Calor, 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 calor. Tú, que tienes jamás bien lavado a quemandú. Cuando estás en un sitio, se escucha en un rumbo. Tú, es que para ser tuyo hay que tener valor. Valor, 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 valor. Yo no me quedo con la gana de pensarte. Yo no salgo de casa sin mirarte. Solo me entrego a la misión de conquistarte. Que es la viana la que al arco hace tensarse. Pero si tú me invitas, yo me lanzaré. Pero si tú me invitas, yo te buscaré sin mirar. Solo me quedo con la gana de preguntar. ¿Dónde te vas cuando parece que te has ido a amarte? Conféndelo, que el tiempo cura el corazón. Empezó a adiar el bombón que suena en la canción. Toda esta charla la escribí por ti. Ser más correcto o no. Pero llegarte sí. Yo me he quedado para ver si puedo verte. A mí no importa que no tengas ojos verlos. Tú, me gusta tu mirada negra de Betú. Te gusta cuando solo hueles a champú. Te cazas por la casa dándome calor. Calor, 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 calor. Tú, que tienes llamas herradadas que Mambrú. Cuando estás en un sitio se escucha un rumble. Y es que para ser tuyo hay que tener valor. Valor, 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 valor. Tú, me busca las cosquillas solo sabes tú. Te enseñas un pasito y apagas la luz. Bailamos por la casa dándome calor. Calor, 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 calor. Tú, me busca las cosas me dejas de buscar según. Eres la mariposa que come yogur. Y es que para ser tuyo hay que tener valor. Valor, 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 valor. Valor, valor, valor. Pero que tú me gustas mirar ni así. Valor, 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 valor.